Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Cuando nosotros estudiamos ciencias sociales, nos enseñaban en la universidad de que se iban formando las clases sociales porque el burgués explotaba la proletaria. Se quedaba con lo que se conoce como plusvalía, con la ganancia. Porque pagaba poco al trabajador y él iba acumulando capital. Esa es la esencia de la teoría capitalista. Eso, en estricto sentido, no aplica para el caso de México. Porque aquí no se hicieron así las fortunas. Aquí las grandes fortunas se hicieron mediante el saqueo del erario público, al amparo. De poder público.